¿Estás listo? ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif. Caminamos por una senda peligrosa. ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador. No toleraré dos veces ese insulto. Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad, Muhammad ibn Abdalá ibn Tahir. Le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado. El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo, salvo que esté también en la orden. ¿Muhamed? No lo creo. No es solo gobernador, es un poeta y un erudito. Ese hombre tiene espíritu. Esperaba ponerlo de nuestro lado. Bueno, espero que tenga razón. Con Wasif ya tenemos suficiente. Tengo que ver cómo entrar en la guarnición. Uno de los lugartenientes que hay dentro es leal. Lo encontrarás cerca de la cocina. Cuando vea el fajín rojo, te ayudará. ¿Qué vas a hacer tú? Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión. Wasif lo dejo para ti. Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras. Eres la plaga de este lugar. Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas. Y todo porque ansiaban su libertad. O porque temías que así fuera. Te crees intocable. Rodeado de soldados. Atacaremos la guarnición. Liberaremos a Bessie. Y pondremos fin a tu reinado de terror. Esta muralla no se puede escalar. Tendré que encontrar otra forma de entrar. Sé mis ojos en Kidu. Aléjate, amiga. Hay demasiado peligro. ¿Quieres morir? Es una amenaza. ¡Ve a otra parte cuando esté listo y no olvides los cosillos! Tenemos que llevar... ¡Quieta! ¡La mejor! ¡Ahí estás! ¿Cómo se tiene que ir a las razas en la cocina? ¡No fallaré! ¡Es hora de matar! ¡Y por detrás! ¡Muy bien! ¡Albaña! ¡Eso ha dolido! ¡Concéntrate, Sim! ¡Te deseo un buen infiáculo! ¡Eso ha dolido! ¡Soy tu destino! ¡Enfrentate a mí! ¡Algurata! ¿Qué estás tramando? ¡La ley exige tu ejecución! Lo tuyo no es la poesía. ¡Vol! ¡Esperad mis órdenes! ¡Pastardo! Podría entrar por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un palique insufrible! ¡Vuelve aquí! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Tu carne! ¡Qué da las mentiras! ¡Eso es! ¡Sanico! ¡Los huesos! ¡Govote! ¡Volverá! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡El placer allá! ¡Lo voy a hacer, familia! ¡Al peñuque! ¡Te sacaré la sangre! ¡Recomponte, Massim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá y ayúdame! ¡Te destriparé! ¡No me avances! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Pido ayuda! ¡No des un paso! ¡Ahí! ¡Comida para gusanos! ¡Teo! ¡Lucha con cabeza! ¡Vamos! ¡Ven que te aplaste! ¡Se quiegue! ¡Lo ves! ¡Se piqué! ¡Te lo siento! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Aguante y pelea! ¡Golpe de caraca! ¡Se está escapando! ¡Vuelve aquí! ¡Quiero triturarte! ¡Voy a abrir el canal! ¡Eso! ¡Lo oyes, basura! ¡Ah! ¡Vas a sufrir! ¡Ah! ¡Qué predecible! ¡Ah! ¡No te escaparas! ¡Ah! 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 ¡No va a traspasar! ¡Ah! ¡No va a traspasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡De dónde? ¡Ah! 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 Lugarteniente leal a Ali. Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina. Este es el cuartel. La habitación de Wasif estará más adentro. ¡Escotrada esa cucaracha! ¡Es cosa mía! ¿Dónde estás? ¡Oh, la de mojante! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Seguid firmes! ¡Lo quiero muerto! ¡Oye! Aquí hay un lugar teniente leal a Ali. Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina. Este es el cuartel. La habitación de Wasif estará más adentro. ¡Ve, Enkidu! No, hay demasiado peligro, Enkidu. ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¿Quién? Estás por ahí, ya que sigo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¡Seguid firmes! ¿Qué haces eso? ¿Y vuelves a desafiar la ley? ¡Sufre! ¡Corre, Bankedou! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Fue con tu Dios! ¡Ah, bueno, aquí! ¡Hey! ¡Sufre con tu Dios! ¡Señor ahora! ¡Fue con tu Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo. Démonos prisa. Wasif está en la guarnición interior. Te puedo colar por una entrada lateral, pero no pueden vernos juntos. Sígueme a distancia y no te dejes ver. Lo comprendo. Avísame cuando quieras ir. Muy bien. Vamos allá. Iré al descubierto para evitar sospechas. Sígueme a cierta distancia y mantente afuera. Quédate en las sombras. Pégate a los muros donde puedas ocultarte. ¡Vamos, ve! No vengas al descubierto. Mantente oculto. No me digas que se te ha vuelto a caer la llave. El capitán me arrancará la cabeza si la perderé. ¿Dónde está la maldita llave? Por ahora vamos bien. Estamos a medio camino. Recuerda, sigue oculto. Si fallas, no podría ayudarte y tendrás que entrar por tu cuenta. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! Por fin, esta puerta te llenará hasta Wasif. Ahora debo volver. La habitación de Wasif, muy austera para un hombre de su rango. Esto es un altar muy elaborado. Wasif debía de adorar a su madre.